Y nosotros seguimos con esta transmisión en vivo. Estamos desde Los Ángeles y estamos desde Downtown Los Ángeles. La zona es LA Life. Estamos en las inmediaciones del Staples Center, donde todo va a ocurrir el día domingo, donde van a estar todas las estrellas. Y te estábamos contando antes que este lugar está lleno de música. Literalmente hay música hasta por el piso. En serio, porque acá está el paseo de la música. Vení un poquito hacia acá, vení un poquito hacia acá. La edición número 41 de los Grammys se hizo en el 99. Y mira, acá está todo. Grabación del Año ganó Celine Dion por el tema Titanic, My Heart Will Go On. Canción del Año, también Celine Dion se llevó ese premio. Álbum del Año, Lauryn Hill por su famosísimo álbum, The Miss Education of Lauryn Hill. Y Mejor Artista Nueva también se lo llevó Lauryn Hill en aquel entonces. Cada año está puesto acá, en el piso. ¿Podemos mostrar el otro? ¿Podemos mostrar el otro también? Le hago caminar a mi camarógrafa. Tengo una camarógrafa estrella hoy. En el año 2000, ufa, qué temón. Grabación del Año, Carlos Santana con Rob Thomas haciendo Smooth. Mejor Artista Nueva en aquella época, Cristina Hilera. Cristina Hilera estaba debutando en aquella época. Imaginate. Y Álbum del Año lo había ganado también Santana con Supernatural. ¿Podemos hacer una última? ¿Podemos hacer una última? ¿Una última? Porque acá, en la edición número 2001, la 42 de los Grammys, los U2 se llevaron grabación del año con el clásico Beautiful Day. ¡Qué temazo! ¡Temazo! Y también canción del año. Bueno, y toda esta zona, todo este barrio está lleno de estas estrellas que cuentan la historia. Y para esta edición número 61 vamos a tener una nueva estrella. ¿Quién va a estar en el piso grabado para siempre en este Paseo de la Música? Yo no sé. Habrá que esperar hasta el día domingo. Nosotros seguimos con más Música de Estudios y ya venimos con mucho más de este Weekend en California. En exclusiva por Venus Media. Venus Media. Es la música. Sos vos.